¿Cómo te atreves a romper mi onda fit? Eso es todo, voy a llamar a Facundo Productions para que te castigue. ¿Cómo te atreves a portarte mal en este restaurante y tirar la comida a Leo San Juan? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a portarte mal en esta feria? Eso es todo, vamos a casa. Estás en muchos problemas. Antes de que empiece el video, quiero decirles algo. Voy a descansar de subir videos en YouTube por una semana. Solo veré videos y comentar en los comentarios. Bueno, el video empieza en 3, 2, 1, 0. Evil Facundo Productions, se porta mal en mostaza, castigado. Evil Facundo Productions, quiero decirte algo. Sí, ¿qué pasa? Te llevaré a algún restaurante de comida rápida. Te llevaré a mostaza. Es un buen restaurante de comida rápida. Yay, me gusta mostaza. Hello, Sophia on a mostaza. Hola, bienvenidos a mostaza. ¿Puedo tomar tu orden? Sí, yo quiero dos hamburguesas con queso, dos papas fritas medianas, uno Coca-Cola y uno Sprite. Ok, el costo es... 650 pesos. Aquí está tu dinero, gracias. Cinco minutos después, cuando llego la comida. Comamos las hamburguesas. Ok. Esta hamburguesa sabe horrible. Parece una hamburguesa de la década de 1920. Evil Facundo Productions, deja de quejarte, esta hamburguesa sabe bien. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hablar con el cocinero. No te atrevas. No puedes estar aquí. Vete de aquí. Cocinaste mi hamburguesa con queso horrible. Parece una hamburguesa de la década de 1920. Largate de ahí o voy a llamar a la policía. Eres un inútil. No tires las carnes y los panes en el piso. ¿Qué te pasa? No me importa. Voy a darle a este restaurante una mala critica. Nunca volveré a comer aquí. Adiós. Evil Facundo Productions, no puedo creer que tiraste las carnes y los panes en el piso en la cocina. Gracias a ti, me hiciste calvo y enojar a mí. Eso es todo, estás castigado castigado por 784.917.637.637 segundos.